Hola mis chiquitos, ¿cómo están? Dios les bendiga en este hermoso día. Les doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de seguir aprendiendo. El día de hoy vamos a ver una clase más en el curso de Educación Cristiana. Entonces, para ello quiero que presten mucha atención. Pero antes de empezar, vamos a hacer una pequeña oración. Señor Jesús, te damos gracias por todas tus maravillas. Gracias, Padre Celestial, porque has sido fiel con nosotros. Gracias por tu amor, por tu paz, por tu fidelidad. Gracias, Señor Jesús, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque nos has dado mucho, 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 mucho amor. Gracias porque has tenido bien a nuestros papitos. Gracias porque has tenido bien a nuestros hermanitos. Gracias porque has cuidado de nuestra vida. El día de hoy te pedimos que nos des sabiduría para aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Y los niños dicen, amén. Muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema más, que es titulado, La necesidad de orar a Dios. Es necesario orar a Dios todos los días. En la mañana, en la tarde, en la noche. Es como que estuviéramos platicando con nadie, ¿sí? Pero sabemos que físicamente no lo podemos ver. Pero Él sí nos escucha. Él escucha todo lo que nosotros le decimos. Eso es orar, es platicar con Dios. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el día de hoy, bien, vamos a conocer la necesidad de orar, ¿sí? En una historia que nos presenta en esta oportunidad. Pero vamos a ver cómo Jesús les enseña a sus discípulos que eran necesarios orar siempre, siempre. Y para que, para esto, quiero que ustedes presten atención a la siguiente historia. ¿Sí? Presten mucha atención, porque aquí aprenderemos mucho. La historia del día de hoy es la parábola del juez injusto, que la encontramos en Mateo 18, 18. En una ciudad había una vez un juez que no creía en Dios y no le importaban los hombres. Y en esta misma ciudad había una viuda que iba a este juez y le decía, ¡Hazme justicia de mis enemigos! Pero este juez no quería. Pero la viuda lo intentó de nuevo. Y al otro día fue a donde el juez y le volvió a decir, ¡Hazme justicia de mis enemigos! Pero el juez no quiso. De esta misma manera, la viuda intentó por mucho, pero mucho tiempo. Y el juez siempre se negó en ayudarla. Hasta que un día el juez pensó, aunque no temo a Dios y no me importan los hombres, le haré justicia a esta viuda. Porque me ha agotado la paciencia y viene todos los días a pedirme lo mismo. Así que este juez le concedió lo que la viuda pedía. ¿Qué historia más interesante, verdad, mis chiquitos? Que este juez, que no creía en Dios y no le importaban los hombres, le hizo justicia a la viuda. ¿Cuándo más le va a hacer? ¿Cómo más va a hacer con nosotros? ¿Qué somos sus hijos? Porque Dios es bueno, Dios es justo. Nos dimos cuenta cómo Jesús en esta historia les enseñaba a sus discípulos la necesidad de orar. Siempre, siempre, ¿verdad? Tenemos que orar todos los días, de día y de noche. Así como Jesús les enseñó a sus discípulos, debemos de tener confianza en nuestro corazón que Dios escucha las oraciones que hacemos y Dios las responderá. ¿Verdad? Muy bien, mis chiquitos lindos. Ahora veamos el versículo que aprenderemos el día de hoy. El día de hoy vamos a copiar y memorizar el versículo que encontramos en la Biblia en Mateo 7, 7. y dice así Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Ahí está y se os abrirá Muy bien Entonces en el cuadernito favor de copiar el título pegar una imagen y escribir lo que dice abajo la parábola del juez injusto Luego ya sabemos que tenemos que copiar nuestro versículo Muy bien Dios les bendiga mis chiquitos y seguimos en la próxima clase Gracias Gracias Gracias